Y nos vamos con Noelia Flores hasta la dirección del Senami porque se registran altas temperaturas en Santa Cruz. Noelia, ¿cuál va a ser la máxima para esta jornada? Adelante. Ola de calor en Santa Cruz, puesto que el fin de semana se caracterizó por las altas temperaturas que alcanzó los 40 grados. ¿Cómo va a estar en el inicio de esta semana, tomando en cuenta que también en Santa Cruz se vive estas temperaturas altas? Por ello es que nos encontramos con el director del Senami, que nos va a dar mayores detalles sobre esta situación, tomando en cuenta que muchos ya indican cuándo llega la lluvia. Sí, evidentemente estamos todavía con el aviso de alerta meteorológica de prioridad naranja vigente hasta el día de hoy, con ascenso de temperaturas máximas, con la probabilidad de que estén por encima de su promedio entre los 36 y 41 grados. El día viernes 25 de noviembre superaron los valores normales en la estación de Virubiru, presentó 38.5 grados, de acuerdo a un histórico de 38.4 en noviembre del 2011. Ayer igual las temperaturas estuvieron por encima de los 39 grados y el día de hoy el pronóstico van a alcanzar temperaturas por alrededor de los 41 grados centígrados. Esto se ve a un calentamiento importante que se da en la atmósfera por masas de aire cálido que se han ido presentando. Y bueno, algunos patrones meteorológicos también que han incendido en lo que es las altas temperaturas. Otro factor también ha sido el tema de la visibilidad reducida, si pueden observar. Tenemos el tema de humo, lo cual hace que se presente un efecto invernadero y por ende altas temperaturas. ¿Eso es el día más caluroso, más caliente en el departamento? Sí, el pronóstico indica que vamos a llegar a 40 grados centígrados y bueno, hasta el día de mañana todavía las temperaturas van a estar altas. La sensación térmica, director, por favor, ¿cuánto estaría? Sí, actualmente estamos con una temperatura de 39 grados y por ende la sensación térmica va a estar similar. Asimismo, ya las condiciones van a llegar a mejorar ya desde el día miércoles y jueves. Hay la probabilidad de que se presenten lluvias y tormentas eléctricas en la Chiquitanía. Muy bien, muchísimas gracias. Es el informe que nosotros tenemos en estos momentos, así que la lluvia ya llega en estos próximos días para poder sobre todo también tomar en cuenta lo que sucede en el departamento de Santa Cruz.